Se invita al nuevo campeonato de Liga Municipal de Básquetbol Morelia 2015-2016. La actividad comienza el 8 de noviembre con el desarrollo de dos jornadas antes de vacaciones de diciembre para que el 12 de enero se inaugure oficialmente en el Auditorio Municipal. Hasta el momento se cuenta con cerca de 80 equipos ya inscritos oficialmente y se esperan sobrepasar los 100. Tenemos ya 20, 30 equipos, sobre todo después de las secundarias, ha habido una buena aceptación para la participación y pues es lo que se quiere, que haya una participación y una promoción hacia el Básquetbol desde esas categorías y pues la finalidad de nosotros es llegar a competir a los procesos de olimpiada y sacar como siempre lo hemos sacado, sacar seleccionados estatales y volver a llegar seleccionados nacionales como ha sido el trabajo que hemos venido desempeñando durante todos estos años. Las inscripciones se pueden realizar en las oficinas de la Liga y se cierran el martes 3 de noviembre a las 6 de la tarde. Estas se ubican en Bernal Díaz del Castillo 301, Colonia Chapultepec Sur o bien se pueden comunicar a los teléfonos 4432-166323 y 4431-892689. La premiación es en efectivo para las categorías mayores y en trofeos y material deportivo para las menores.